11 a.m. San Pedro, Perulapán, Cuscatlán. Nos fuimos en busca de quienes se hacen llamar los carpinteros de la muerte. En el taller Nazaret trabajan ocho carpinteros. Veamos cómo se fabrica un ataúd. Primero, la madera debe estar completamente seca. Se hacen los cortes con las medidas respectivas. Pedro, ¿y esta es una técnica para las medidas o qué? Sí, claro. Se sabe de que tenemos que, de verdad, estar seguros de la medida que le damos a los ataúdes. Por lo menos esta lleva 50 centímetros, ¿verdad? Yo que soy pechito, a otras le damos 55, unos caos más gorditos, ¿verdad? Pedro, ¿no te da un poco de fobia estar adentro del ataúd? No, porque ya creo que me estoy ensayando, ¿verdad? Yo pienso que lo mejor puede estar preparado, pues, en Cristo. Se clavan los cuadros, los puentes, el fondo y luego las repisas o molduras que le van dando el diseño deseado. Viene el proceso de lijado. Y después, el cartoneado. Este está compuesto de base de talco, sin el grueso y sin el delgado. ¿Esto para qué sirve? Para sellar los foros de la carne. El arte del pintor. Y finalmente, el tapizado y decoraciones del ataúd. Los ataúdes siguen siendo los mismos. De hecho, están fabricados para evitar la expulsión de malos olores y derrame de líquidos. Aparte que los cuerpos son tratados con medidas de bioseguridad y puestos en doble bolsa para cadáveres. Don Marco Tulio Pérez, encargado de la carpintería de su hijo, nos cuenta que la producción de féretros se ha visto perjudicada con el cierre de las tiendas que proveen materias primas durante la cuarentena por el coronavirus. Ese ha sido el problema. Andaba luchando él para ver cómo se consigue madera por las dudas. Ahorita, como está en la situación, está muy difícil a veces de comprar material. ¿Están preparados en caso que haya un repunte de fallecidos por COVID-19? No estamos tan preparados que se diga, ¿verdad? Estamos de hacer lo que podemos. Pese a las limitaciones de la materia prima, las funerarias están preparando sus stock. Y pidiendo a los proveedores mayor producción de ataúdes. Les ayudamos a facilitar, o sea, yendo de lugar en lugar y recogiéndoles para que puedan tener esa materia prima. Hemos podido despachar 18 ataúdes en los últimos tres días. Y uno ha sido también por el rebrote de violencia que ha habido. Hablar de la muerte no es fácil, pero acaba siendo parte de la vida y un día llegará inevitablemente por cualquier causa. La pandemia del coronavirus ha generado situaciones dramáticas en países como Italia, España, Estados Unidos y Ecuador, donde las funerarias no han dado abasto ante la enorme cantidad de fallecidos. Decenas de cadáveres fueron transportados en camiones hacia fosas comunes y otras imágenes más tristes, como verlos en las aceras de las calles, como el caso de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Las funerarias también tienen restricciones para realizar velaciones. Y si es un fallecido por COVID-19, ¿qué ocurre? Actualmente el protocolo que tenemos es que no hay velaciones. Fuimos al hospital Saldaña a retirar a una persona sospechosa de COVID-19, pero le habían tomado la muestra, pero debido a la demanda de muestras que había, habían 600, pues pasaron tres días y no pudieron determinar. Así es que decidieron enterrarlo en el cementerio general de San Salvador. Y tomando todas las medidas del caso, ellos nos entregaron todo, desde lentes, traje completo y careta. Y de ahí, pues, fuimos escoltados por 911, personal del Ministerio de Salud, hasta su entierro. En esta coyuntura, si una persona fallece por otras causas, los velatorios no duran toda la noche y madrugada como los acostumbrados. Así lo explica la gerente de una funeraria de San Salvador. Un momento que le hemos llamado momento de reflexión y despedida, en el cual las familias pueden tener dos horas para poder despedirse de su ser querido. Ya no puede ser igual. Y únicamente les informamos que sea el núcleo familiar. Está limitado a 10 personas máximo. En cualquiera de las circunstancias, la familia puede optar por la cremación del cadáver de su familiar. Hoy vamos a tener la primera cremación. Es directa, directo del hospital al horno crematorio. ¿Una persona que muere por coronavirus? Las cenizas son entregadas un día después en una urna especial completamente sellada y en una ceremonia íntima. Enfoco, Wilson Oliva, TCS Noticias.